el conocimiento tiene que ser para todos en términos de tecnología es importantísimo que existan unas competencias digitales básicas para poder interactuar con esa conectividad hola de nuevo bienvenidos a movistar talks y para esta ocasión vamos a seguir hablando de lo que hace la fundación telefónica movistar monica otra vez muchas gracias por acompañarnos hola jorge mil gracias de nuevo por estar con nosotros en este espacio y por permitirnos compartir un poquito de lo que hacemos desde la fundación telefónica movistar en todos los países de latinoamérica en general hay una brecha digital importante en términos de varias cosas uno de conectividad eso es indulable en un país como colombia tenemos sobre todo en las zonas rurales una brecha en conectividad que es muy importante y también en equipos es decir tanto conectividad como equipos son dos elementos que se requieren para poder hacer una educación digital de calidad lo que hemos definido como poco es que queremos participar en ese proceso educativo desde las etapas más tempranas de los niños pasando por todos los las edades de las personas hasta los adultos mayores para que nadie se quede atrás en términos de manejo de tecnología el proyecto pro futuro tiene una plataforma de contenidos pro futuro en disciplinas estén en donde tenemos más de 2.800 horas de contenido todas homologadas con el ministerio de educación en las diferentes áreas de ciencia en donde un profesor puede tomar su clase y desarrollarla sobre la plataforma donde no tiene que tener unos libros adicionales con muchas ventajas que tiene eso por ejemplo la personalización puede ir al ritmo de cada niño no necesariamente todos los niños aprendan al mismo ritmo y eso lo puede ir controlando el docente toda la información de su clase va a ir a se sube a la nube en donde nosotros tenemos contenido de 38 países donde está el proyecto pro futuro y entonces el niño aprende que la tableta no solamente para jugar o para tomarse fotos o para chatear el celular sino que toda esta infraestructura realmente permite un acceso a otra otro tipo de conocimiento otro tipo de actividades que son los que realmente le cambian la vida el espectro es gigante hablando de una estrategia de educación que abarca desde niños adultos mayores en poblaciones vulnerabilidad que logros recuerdas que hayan tenido pues en esos 13 años de trabajo está llegando por ejemplo el año pasado logramos llegar a 138 municipios del país por ejemplo de los cuales 43 eran municipios catalogados como zonas de estabilización que serán los antiguos territorios post conflicto y para nosotros poder llegar a esos territorios y poder estar ahí también por ejemplo con programas como el de educación para la paz que hace que esas comunidades empiecen a entender el conflicto de una manera diferente y abordar el conflicto no es de lo violento y desde las armas sino desde la negociación desde la empatía desde ponerse en el lugar en el otro para nosotros llevar proyectos de ese estilo a esos sitios pues por supuesto que ha sido uno de nuestros mayores logros entonces llevar llevar un millón y medio de beneficiarios desde lo virtual este año y saber que tenemos todavía tres meses más para poder realmente beneficiar a otros para nosotros es es de verdad que todo un motivo de orgullo pero además saber que nosotros llevamos ya muchos años trabajando en temas de educación digital y sabíamos la importancia de las competencias digitales y estarnos dando cuenta de que finalmente tanto el gobierno como las diferentes tipos de públicos se están dando cuenta de la importancia de estas competencias digitales y de saber utilizar la tecnología porque se están viendo obligados a utilizarlo desde sus casas en diferentes ámbitos pues para nosotros es toda una satisfacción indudablemente también nos tocó pensar muchísimo más es decir nosotros teníamos 10 cursos disponibles para docentes en procuturo a raíz de todo esto ampliamos a más de 40 cursos virtuales de 10 horas a 120 horas es decir lo que un docente quiere hacer en términos de aprender de tecnología lo tenemos disponible como te digo siempre con un acompañamiento tenemos temas de gamificación de robótica de competencias digitales docentes de realidad aumentada lo que nosotros llamamos la ruta tic que es la que le lleva a un docente como como aprender en al máximo posible de la tecnología y aprovecharla pero también por ejemplo hemos desarrollado contenidos para niños antes nuestra plataforma pro futuro la que te comentaba que utilizamos dentro del aula de clase solamente la podíamos utilizar dentro del aula con los niños en la clase ahora abrimos contenidos tenemos más de mil horas de contenido abiertas para que los niños la puedan utilizar desde sus casas abrimos el oráculo matemágico por ejemplo es para enseñar matemáticas a niños de sexto a noveno grado de secundaria esto ha sido tan lindo que el ministerio de educación lo tiene incorporado dentro del portal aprende digital y lo está promocionando como uno de los contenidos especializados en enseñarle matemáticas a los niños de secundaria y digamos como para dar una una manera así como resumida de todo lo que hemos hecho pues ya a este momento llevamos más de 54 mil docentes formados en los cursos que tenemos un millón 280 mil estudiantes que han sido beneficiados casi 22 mil padres de familia que hemos trabajado con el proyecto escuela tic familia casi 87 mil jóvenes y adultos con los proyectos de piensa en grande y conecta empleo eso lo que muestra es que realmente hay mucho potencial hay gente que realmente está siendo consciente lo importante que es realmente formarse y acercarse a las nuevas tecnologías quisiera además contarte que pues para nosotros es realmente muy importante llegar a las diferentes regiones del país por eso entonces he querido invitar para que nos cuenten un poco de su experiencia a nuestros gerentes regionales para poder compartir que no solamente llegamos a las grandes ciudades del país sino que nos preocupa llegar a esos rincones donde realmente muy pocos están llegando jóvenes y adultos han podido fortalecer sus competencias habilidades y conocimientos en tecnologías emprendimiento marketing digital y diferentes contenidos relacionados con el empleo del futuro con piensa en grande una iniciativa que hace parte del eje de empleabilidad hemos logrado capacitar a más de 11 mil 200 jóvenes con programas de liderazgo en nuestras zonas de frontera empoderándolos con capacidades para desarrollar sus proyectos de emprendimiento pero futuro ha sido un proyecto importantísimo para la transformación del circuito educativo en colombia porque permite a los docentes adquirir habilidades digitales y poder apropiarse de la tecnología y adicionalmente implementar metodologías innovadoras con sus estudiantes por ejemplo escuela familia en donde tenemos más de 3200 padres madres cuidadores cabezas de familia que se han formado en desarrollar habilidades de las tics la voluntaria de la telefónica movista fue reconocido como el mejor programa corporativo privado de la ciudad de medellín tengo una pregunta última y si yo quiero participar con a dónde me acerco todos están más que bienvenidos a participar con nosotros de nuestros proyectos directamente o recomendándoselo a algún conocido que crean que pueden estar necesitándolo en este momento los invitamos entonces a que exploren nuestra página web www.fundaciontelefónica.co se contactan con nosotros y de verdad que pueden participar en cualquier actividad que nosotros desarrollemos la que sea mayor interés todos muy bienvenidos muchas gracias chao hasta luego y mil gracias